Carlota del arco iris sobre el pantano. Es la maestra sombra. Ella pierde a su hijo, se separa de su esposo, se muda a la capital y encuentra a Mario, un niño con un leve autismo, Asperger. Desde el momento que ve a Mario, piensa que este niño es la compensación a su enorme sufrimiento. Como les dije, la maestra sombra. Construye un puente de amor para incluir a esos niños con capacidades especiales para que pueda relacionarse con sus compañeros. Ella asume el compromiso de educar e integrar a cada uno de sus estudiantes con ciertas deficiencias. La madre de Mario se va a dar a luz y no regresa. Mario busca a su maestra. Si ella ahí se da cuenta que este es del hijo que ella pensó que Dios le mandaba y lo adopta. El amor es el protagonista de esta novela.